Cuba Información Nos encontramos en la Casa del Alba, aquí en La Habana y vamos a conversar con Santiago Ronnie Feliú él es fotorreportero de la revista Tricontinental, de la OSPAL la organización de solidaridad con los pueblos de África, Asia y América Latina es videorreportero, videorrealizador durante muchos años y precisamente durante estos días se está presentando aquí en La Habana un disco muy interesante, yo diría histórico con 100 canciones dedicadas a los 5 héroes cubanos felizmente ya libres en su patria desde hace ya unos meses un disco que va acompañado con un libro y también con una sección de videoclips Santiago Ronnie Feliú, bueno, pues muchas gracias por recibirnos yo, gracias a ti por invitarme y bueno, preséntanos un poco este disco que se titula este disco y este libro que se titulan Nacieron al mundo este es el libro que va acompañado de un disco, un DVD con 10 videos clip de las 100 canciones que tiene el libro este libro tiene 100 canciones de 16 países por supuesto un grupo grande de autores cubanos pero de ahí de 16 países básicamente latinoamericanos aunque hay 3 canciones de norteamericanos hay una canción, 2 canciones de caribeños porque las canciones en inglés lamentablemente nos quedamos con ganas que se hicieran más porque si hicieran 5 canciones se están recogidas aquí a ver Manzanera la característica de la cancionística porque ya se puede hablar de una cancionística a los 5 en este caso por dividirla de alguna manera son de 3 tipos hay un grupo importante de canciones y así empezaron todo empezó cuando un día un grande de la música cubana que se llama Polo Pontañez para un cumpleaños de Tony musicalizó un poema que es hoy el antológico Regresaré bueno, ¿a qué regresaré? fue el beginning fue el comienzo de todo a partir de ahí sobre todo durante ese año de 98 hasta el 2002 en que se hace público a nivel mundial la causa recuerden que ellos tuvieron 17 meses desaparecidos en el hueco pero toda esa primera etapa de canciones a los 5 están basadas en poemas esencialmente de Tony porque hubo un primer libro en el propio año 99 un libro de poema bellísimo de Tony que se llama Desde mi altura y en el año 2002 Vicente Feliu, mi hermano, trovador y Lázaro García un tremendo trovador cien fueguero ambos fundadores decidieron musicalizar 15 poemas de Tony y se lo dieron a un grupo de cantantes cubanos y un grupo de trovadores cubanos cada uno fue poniendo cogieron el libro de Tony escogieron cada uno y ahí subieron casi 30 se seleccionaron 15 y salió en un bellísimo DVD que se llamó Regresaré ese fue el comienzo y ahí marca una línea de las canciones de los 5 las canciones que están basadas en poemas de los propios 5 porque hay otro de los 5 que también hace poemas que es Ramón y en el libro aquí te vas a encontrar 3 poemas de Ramón que fueron musicalizados tiene musicalizados más Gerardo hizo 2 cosas bellísimas que están canciones están por salir sobre todo uno se llama El sol y tu sonrisa es un sueño que lo está musicalizando unos venezolanos y unos guatemaltecos pero esa línea de poemas de los 5 es lo primero después y casi porque tampoco puede verlo así cortado esas sí fueron los primeros pero después empezaron a hacer canciones a los 5 el propio título de Nacieron al Mundo es el título de un poema de Lázaro García dedicado a ellos desde esa cárcel nacieron al Mundo una cosa preciosa bueno aquí hay en este libro hay 25 canciones hechas específicamente para los 5 como esa y un video que vamos a estrenar hoy aquí que se llama Padres Tras Papel que hizo el excelente grupo juvenil subconsciente de Venezuela su premier va a ser hoy dentro de un ratito y la tercera línea no son ni poemas de los 5 ni canciones de los 5 son canciones que los 5 asumieron como suyas el necio el necio se lo hizo Fidel Castro pero el necio es la canción predilecta de los 5 por separado lo preguntamos una vez sobre todo tu amiga y mi amiga Arlín le hizo una entrevista ¿cuál es tu canción? y los 5 dijeron por separado el necio aunque después otros cuando dijeron bueno tranquilo y la segunda entonces ahí venía el dulce abismo de Silvio que es la canción predilecta de Gerardito el mayor tremenda canción hecha para Ignacio Baramonte que se le hizo bueno que venga aquí el padre el tío de los 5 Ricardo Alarcón de Quesada ¿cómo te da? la voz de los 5 realmente es acá y además es el que hizo el prólogo a los 5 y te decía que entonces está esa tercera línea de canciones a los 5 que las canciones que dicen algo en sus vidas y aquí también hay 25 o sea las 100 canciones que tuve aquí hay 50 poemas de Tony que por excelencia es el poeta de los 5 hay 3 canciones o poemas de Ramón hay 27 canciones hechas para ellos y las demás son canciones seleccionadas para ellos para sus propias vidas la canción predilecta de Tony es el creme de Vicente y así esto yo creo que es lo que dice Ricardo incluso en el prólogo la importancia de la música la música te lleva a lugares que de repente no te llega un discurso político y Martí decía que el viaje más corto para el triunfo la verdad es el arte y es verdad y por ahí andan los tiros entonces eso es esto realmente se hizo un momento en que además Alarcón no insistía mucho en romper el muro de silencio como tu rompes el muro de silencio como tu logras abrirte a nuevos públicos porque había un público además más de nuestra generación el tema de llegar a tu público a tu edad y más jóvenes que tú a ellos les llega les llega más fácil con una canción hay un probador grande que dice que mucha gente no comparte en una reunión más le gusta la canción que comprometa su pensar ponle en canciones que comprometa su pensar todas estas canciones comprometen su pensar y así se hizo pensando que esta batalla era más larga gracias al jurado de millones que planteó Gerardo a romper el muro de silencio y dejar de que se fueran héroes prohibidos como lo citó en un clásico libro que hizo Ricardo pues así se hizo esto y era un aporte era un instrumento más una herramienta para esta batalla que están incluso saliendo en varios lugares esta versión que vas a ver hoy es la que estamos sacando en Guatemala y para El Salvador la nuestra salió la presentó también Ricardo en el cañonazo en el medio de octubre cuando terminó aquella jornada mundial hay una presentación para sacar en Venezuela hay una presentación para sacarla en Brasil sobre todo para Brasil de hispano o sea que la batalla sigue o sea porque además hay causas de los cinco o sea otros cinco que tenemos que seguir sacando de esa cárcel Santiago Ronifeliú también es un bueno un realizador ya veterano de con numerosas producciones en vídeo tanto para la OSPAL que es la organización en la que ahora inserta su trabajo como anteriormente también ha sido bueno es un documentalista recordemos sus tres documentales sobre el Che en la OSPAL sus cuatro documentales sobre los que me gustaría que hablaras un poco mira en la OSPAL con la llegada nuestra a la OSPAL le dimos continuidad a uno de los grandes hombres de la cinematografía cubana que se llama se llama aunque está muerto se llama porque sigue nosotros Santiago Álvarez Santiago Álvarez fue el primer el primer hombre que hizo cosas para la OSPAL incluso hay tres documentales antológicos Hanoi Martes 13 el tigre saltó y mató y una sobre la guerra en Cambodia que hizo él y él mismo firmaba como dirección fílmica de la OSPAL aunque eso nunca existió como tal pero eso después no se siguió la vida después llevó la OSPAL se reconoce mundialmente por su obra gráfica por sus afiches póster y por su revista y por supuesto por lo que hace por la propia organización con la llegada nuestra porque ya traíamos un trabajo en este mundo de la realización nos dimos la tarea de rescatar precisamente esa obra gráfica hicimos un primer documental que se llamó tríptico un tríptico que se llamó homenajes que fue recopilar los casi 500 afiches que teníamos en los PAL por continente o sea todos los afiches que tienen que ver con Asia los agrupamos alrededor de 115 en una bellísima canción de Silvio que se llama el rey de las flores con Uchimín y ahí aparece toda esa gráfica después toda la de África y Medio Oriente con otra tremenda canción de Vicente que se llama cuando vuelva esta vez el mar y casi 200 y tantos afiches de Latinoamérica con una canción antológica de Pablo Milane que se llama Buenos días América ese fue el primer trabajo que hicimos nosotros con los PAL trípticos los estrenamos por el 45 aniversario y después empezamos a hacer cosas para causas porque esta es sobre la propia para causas hicimos dos cosas bien bonitas bien sencillas no muy pretenciosas una sobre la cooperación la solidaridad de Bolivia con Cuba con una escuelita primaria hay una escuelita primaria aquí en Centro de La Habana que se llama se llamaba República Bolivia y cuando vino el rebautizo por parte de Evo se le recambió el nombre por Estado Plurinacional y ese hicimos un documental sobre cómo funciona esa solidaridad que se llama una semilla de amor y amistad que narra eso como los embajadores ayudan ayudarnos a reconstruir la escuela los dirigentes políticos venían por aquí los becados bolivianos aquí y esos niños que una maravilla esos niños cantan el himno mejor que muchos bolivianos el himno boliviano Evo llegó aquí y los oyó y dijo lo cantan mejor que la mitad de los bolivianos una cosa muy linda ese fue un material muy bonito después hicimos otro documental que se llama un sueño boliviano realmente se iba a llamar originalmente médicos mirando al mar sobre la cooperación la formación de Cuba en Cuba de los médicos bolivianos muchos de ellos no conocían el mar cuando llegaron aquí no sabían que era el mar no sabían que el mar existía pero bueno finalmente hay un niño en una entrevista que le hago a uno de los jovencitos que el tipo dice no es que este es un sueño esto realmente es un sueño boliviano guau se quedó sobre esa cooperación e hicimos uno más con vista yo diría que hasta electoral que se llamó la revolución ciudadana es que aborde ese tema de también de los becados en general no solo médicos ecuatorianos acá hicimos esos tres está próximo a salir uno que se llama los sueños del moro el moro es Chafi Jandal un gran bueno a ti no da para tu público para ti no hay que explicar quién es Chafi Jandal pero el gran comandante del FMLN que su sueño era tener un país pequeño salvador con hombres de ciencia y entonces aquí hablamos eso de médicos aquí hay 18 especialidades universitarias hay salvadoreños estudiando y es un poco por ahí eso es la parte fílmica que hemos hecho aquí y entonces tres dividí sobre el tema ya propiamente de los cinco hicimos uno que se llama el primero nacieron al mundo igual que el libro donde se recogió toda la solidaridad mundial ahí estás tú aparece en ese primero estás tú en Holguín cuando viniste a Holguín la solidaridad de todo el mundo pero en una sola canción en un primer dividí que lo estrenamos en el coloquio de por allá del año 2011 ya después para el coloquio del 2012 hicimos un material con cuatro videoclip donde recogíamos la solidaridad del mundo pero por continente toda la África y Asia allá habían 43 países metidos en un dividí en un videoclip toda América Latina toda Europa y uno para Estados Unidos y Canadá ese disco se llamó nacieron al mundo después hicimos una compilación de lo que se había hecho en Cuba y en el mundo de 22 25 documentales lo hicimos en un dividí para los grupos de solidaridad para que tuvieran ustedes hacen muchísimas cosas pero eran muchas cosas a veces de eventos cerrados de conversaciones y siempre en la cuerda yo soy además de periodista maestro y el maestro trata de hacer la cosa más movida entonces nada se lo entregamos para que ustedes pudieran hacer actividades y no es lo mismo una actividad donde van a hablar tres personas y en el medio te pones un video y pones y te dinamiza sin duda que te dinamiza hicimos y finalmente para el año pasado hicimos un que más me gusta a mi se llama Marianas de estos tiempos que es más que para los cinco para las madres las esposas y los hijos las hijas de los cinco a partir de las canciones predilectas de cada uno de ellos entonces con la canción el dulce abismo que es la canción predilecta de Gerardo aparece una buena parte en imágenes de lo que hizo Carmen su mamá antes de morir y Adriana por la salida de Gerardo con el hombre de Maicinicú tremenda canción de Silvio dedicada a Elizabeth y sus cuatro hijas y a Nereida que también murió la mamá de Ramón y ahí están lo que hicieron ella por Ramón Tony su canción predilecta el crema de Vicente bueno ahí está lo que hizo Mirta y Marucci por ello en Cuba y en el mundo hay imágenes de todos lados y así Fernan se mantuvo necio porque a todo el mundo le preguntamos que además de El Necio cuál era su otra canción y Fernando dijo que El Necio se cerró ahí y le hicimos entonces El Necio se lo dedicamos a Fernan y está lo que hizo Rosa Aurora y Magali esos cinco se convirtieron en Mariana de estos tiempos el año pasado fue el 120 aniversario de la muerte de Mariana y esas mujeres son las Mariana de estos tiempos o sea han puesto sus hijos en función de eso y todo está sobre la base de pinturas de Tony Tony hizo una colección dentro de muchas cosas que ha pintado Tony hizo una tremenda colección de 57 mujeres cubanas que le puso heroínas y las pintó y entonces ahí aparecen las madres pintadas por Tony las esposas aparecen por supuesto las grandes mujeres la revolución cubana Melba Gaide la heroína embocada Celia Vilma todas las mujeres a partir de su dibujo aparecen ahí una cosa bien bonita todo eso que te estoy hablando es lo que te aparece en este libro Santiago la Ospal es un organismo con mucha historia nace en el año 1966 de la primera conferencia tricontinental en La Habana para quien no lo conozca en el mundo ¿cómo definirías los objetivos la esencia de la Ospal? Mira la Ospal subió vamos a cumplir ahora el 16 de enero el próximo año los 50 años efectivamente como tú dices salió en aquella fue la surge la clausura de esa primera conferencia tricontinental Corchete sigue siendo el evento político más grande de la historia contemporánea manzanera porque a La Habana en el 66 vinieron 682 líderes políticos 676 líderes políticos de 82 países cuando en Naciones Unidas habían 111 de que vino prácticamente la clase política del mundo vino a aquella conferencia que era por supuesto tricontinental para África Asia América Latina pero Fidel la visión de Fidel llevó a invitar a representantes de los países socialistas para que entendieran lo que estaba pasando en ese mundo a los dirigentes políticos y sociales de los países capitalistas y vinieron de todo Estados Unidos de todo Europa Occidental o sea si bien la conferencia era para África Asia América Latina vinieron de lo que entonces llamábamos las tres fuerzas integrantes del proceso revolucionario mundial eso es el viejo marxismo que ya casi ni se habla pero que eran los movimientos de liberación nacional las luchas de los pueblos en los países capitalistas y el llamado sistema socialista se reunieron aquí en La Habana y en esa clausura surge la OSPAL con objetivos muy específicos en esa época era luchar por la descolonización toda África todavía sigue parte de África estaba colonizada Vietnam estaba acabado de invadir en el 65 esto estamos hablando de 66 llevaba un año la invasión norteamericana a Vietnam se celebraba el primer año de la invasión norteamericana república dominicana donde truncaron eso venía y empezaba todo el proceso de dictaduras en América Latina que después tendrían fatalmente en los años 70 su magnificación es decir en ese marco surge la OSPAL y su objetivo de lucha era bueno eso lograr la independencia de esos países lograr el mejoramiento de las relaciones internacionales lograr que los países socialistas entendieran la importancia de apoyar a esos movimientos de liberación nacional acuérdate que era una época en que el mundo socialista hablaba mucho de coexistencia pacífica entonces era no meterse entre los grandes ni los pequeños que ese es el Fidel que lleva esa visión y así empezamos sobre todo toda esa época es una época que el símbolo de la lucha la lucha armada sin desconocer otra lucha pero la lucha armada tenía un rol importante incluso el logotipo como tú ves el logo de los PAL que lo vas a poner seguramente son como tres brazos empuñando un fusil era la lucha armada pero estaba la lucha social estaba la lucha sindical estaban las luchas parlamentarias las luchas las causas justas de los pueblos y eso hasta hoy o sea eso ha pasado es decir al final de los 70 África se descolonizó ya en el 74 75 con la independencia de Angola terminan las últimas colonias que era la forma portuguesa Vietnam logró su independencia el apartheid que fue una gran causa se logró Cuito Guanabale toda la lucha cubana logramos la independencia de Namibia y de África del sur terminó siendo Sudáfrica Nelson Mandela salió si era un grupo de causas que ya se han nos quedan tres ya pero creo que tenemos que cortar nos quedan tres Puerto Rico que sigue de 66 Puerto Rico Saharaui la lucha por los Saharaui y Palestina son tres causas como que arrastramos todavía y que hay que seguir luchando por ellas que hay que seguir con la lucha que hay que seguir con la lucha y que hay que seguir Gracias.